Para algunos esto es solo plastilina. A mí me recuerda a mi estiracienta amiga Cosa. Haremos la obra de arte más increíble y digna que haya visto, escuchado, sentido, probado o olido en toda mesa grande. Espléndido. Gracias. Estoy entrenando para el regreso a clases. ¡Todos a clases! Con Discovery Kids y Discovery Kids Plus.